¿No? Los que quedan podrían ser un perfecto democracia civilizada porque entre los peronistas neo-peronistas, digamos ¿No? Y el radicalismo hay una perfecta convivencia en el Congreso conviven totalmente Por esa Kirchner ahí se pudieron todo Bueno, Kirchner yo creo que Kirchner no tiene un concepto republicano de la democracia Hay un artículo muy interesante que escribió Guillermo Donnell Por las democracias delegativas que es de la nación creo que ayer o hoy, hoy me parece que salió Y que él dice que las democracias delegativas el que gana como ganó, cree que puede ser convivioso Eso lo dijo primero Robert Mitchell un alemán que decía que las democracias terminan en fascistas porque cuando vuelve a darlo vota un tipo el tipo va a poder hacer lo que quiere y él se convirtió en un musulinismo después se hizo fascista por él Lo leí en el libro de mi hijo en la cara de ciencia política El tipo lo explica de esa manera Era lo que llamaban los maquiavelistas Bueno Que decían que en verdad la democracia es una ficción porque finalmente mandaba a alguien Se transforma en la imperfecta, ¿no? Claro O sea, toda democracia termina en la imperfecta o manda a una Esa es la idea de ellos ¿Y no la crees? ¿La compartís? No, yo no porque ellos eran maquiavelistas pero yo leía más a Maquiavelo que ellos No sé Y Maquiavelo tiene una doble Maquiavelo amaba a la república Y después escribió El Príncipe Sí Y El Príncipe era como un capítulo de excepciones Cuando la cosa ponía mala, mala hacía falta un príncipe Pero su ideal era la república Bueno Voy a devolver la gentileza diciendo que compra este libro No, la sepa de Mariana Grandona que se llama El post-kirrarismo La política de nuevas generaciones Es una primicia total Me salvaste el fin de semana Porque además es cortito Lo voy a hablar rápidamente Te agradezco Llevo Bonazo No sé cómo se llega Mucho menos Pero no importa Vos sos un tipo de gente Y un educado Bueno, te agradezco No, te agradezco a vos La charla fue fantástica ¿Y el rating? ¿El rating? Excelente Ahí está Mira ¿Qué? Pero ¿El rating cuánto? Pero decíle ¿Uno? ¿Tres? También tres euros Te supero a vos mismo Sí, muy bueno Te supero los domingos a vos Yo espero al día siguiente ¿No? En el momento Poneme una rigosa No, pero a mí me encanta No, pero yo sabía No, te hubiese sido antes No sabía que era tres Bueno, gracias por venir Bueno, chao Mauro No, ha sido muy amable Gracias a vos No, gracias por venir Muchas gracias ¿Quieres venir? Por favor, Bonazo Chao Mariano Muchas gracias